Un nuevo día Un nuevo día Un nuevo día Oscar Castro El teso en Cartagena Un nuevo día Esa canción que me recuerda tu mirar Me parte el alma Y ese acordeón que hoy acompaña a mi cantar Cuanto me calma Y te lo dices enredo mi sueño Allá en tu cielo ya no veo mi nombre Y a su luz me dices que lo escondes ¿Por qué no dejas que yo pueda verlo? Ay, ya quita ese velo Y acaba el silencio Que vine a cantarte Si, ya todos lo saben Ya vuelvo a encontrarme Allá en tus recuerdos Y yo puedo cambiarte Con besos tus males Por Dios que yo puedo Que una canción salió por libertad Que una canción salió por libertad Que una acordeón la esperaba en la calle Que una canción salió por libertad Gracias.